¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo... Héroes en Crisis, parte 8. ¡Disfrútenlo! Me llamo Wally West, y soy el hombre más rápido vivo. Esta es mi confesión. Estuve ahí, en santuario. He estado allí durante 3 semanas o un poco más. Estuve ahí para recuperarme, aunque no sé si recuperarme es la palabra indicada. Estuve ahí para dejar de esconderme, si se puede decir así. Estuve ahí para mirarme a mí mismo, usando las cámaras de recreación holográfica para encontrar el momento y por qué las cosas me golpearon tanto. Para encontrar ese momento en el que las cosas me consumieron. Y lo estaba logrando. Estaba llegando ahí. Encontrándome a mí mismo. Llegando al punto que necesitaba, ¿sabes? Pero algo pasó. Y no fue culpa de nadie. Fue mi problema, y lo admito perfectamente. Fue mi problema. Me sentía solo. Y santuario seguía diciéndome una y otra vez que no lo estaba. Me decía que lo que a mí me había pasado, cualquier dolor que yo pudiera haber sentido, lo sentían muchas otras personas. Que todos somos héroes. Sacrificamos y perdemos cosas. Simplemente era el día a día de un héroe. Pero este es el asunto, y es estúpido. Aún así, debo decírtelo. Yo no se lo creía. De verdad, no lo creía. Sentía que el inmenso dolor que yo sentía no podía estar sintiéndolo el resto de la gente. Yo sufría más que ellos. No sé por qué me golpeó tanto, por qué me afectó tanto. Pero yo en el fondo lo sabía. Los demás estaban bien. Y yo, un desastre. Todos iban mejorando de a poco, pero yo no. Yo estaba enfermo. Y creo que tal vez fue linda. Y no le estoy culpando por esto. Fue mi error. Pero quiero decir que quizás el hecho de que ella no estuviera ahí. De que no me recordara nuestra vida juntos. Nuestros hijos. Nosotros solíamos compartir todo. Era la única con la que yo podía hablar, ¿sabes? Y bueno, yo quería contarle, pero ella no estaba ahí. Yo estaba solo. Entonces comencé. Y tuve un montón de pensamientos estúpidos. Pensé que todo debía ser falso. Pensé que todo este asunto de santuario estaba armado para mí. Y por mí. ¿Por qué todo esto era anónimo? ¿Por qué nadie más sabía sobre esto? ¿Por qué nos escondíamos? ¿Es solo por mí? ¿Es todo esto algo que alguien armó por mí porque sabía lo que yo había perdido? Ellos siempre dijeron que yo era el símbolo de la esperanza. Y quizás querían mantenerlo así. Todo eso era una fachada y tal vez esto también lo era. Tal vez todo era una fachada. Yo seguí diciéndoles y sigo diciéndoles. Yo estaba solo. Debía verlo. Debía ver que todo esto no era una mentira. Necesitaba saberlo. No estaba enfermo. Solo estaba enfermo igual que ellos. Que quizás no es enfermedad en lo absoluto. Le rogué a santuario que me mostrara a otros de ellos. Los que supuestamente tenían problemas como yo. El lugar en teoría estaba lleno de ellos. Pero ¿dónde estaban? Yo no los veía. Pero santuario me contestó que el lugar era anónimo. Para que la gente no tenga miedo. Cada grabación, cada pieza de datos de cada paciente era borrado. Eso me dijo. También me dijo. Todos esos datos son craqueados en miles de millones de bits. Y dispersados en miles de millones de lugares. Dijo. Es un enigma que le llevaría a un hombre promedio mil millones de años resolver. Y yo dije. Claro. Pero eso le tomaría resolver al hombre más rápido vivo solo unos segundos. Fui débil un instante. Decidí en un instante. Y en un instante tuve todas las partes. Recolecté cada pieza de dato de información y lo reconstruí. Y en un instante vi cada confesión de cada héroe. Cada accidente. Cada horror. Cada lágrima. A todos. En un instante experimenté la totalidad de miles de héroes en crisis. Y por un instante no estuve solo. Eso me quebró. Quiero decir. Ya no lo estaba. Fui hacia afuera. Necesitaba un poco de aire. Fue demasiado. Es curioso pero necesitaba estar solo. Pero al parecer lo que hice activó algún tipo de alarma. Todos los héroes respondiendo a la alarma salieron hacia afuera como si fuese un simulacro de incendio en una escuela. Y allí me encontraron a mí sufriendo en el césped. Me vieron y obviamente fueron a mi ayuda. Solamente era eso un día a día. Y fue entonces cuando todo lo malo comenzó a pasar. Esto es lo que los velocistas no dicen. La fuerza de velocidad es un don. El más grande don tal vez. Pero, y no me estoy quejando, también es una carga. Teniendo esa fuerza dentro de mí, y la he tenido desde que era un niño, créeme. Trata de tomar el control siempre. Cada segundo de cada día, estás tratando de mantener el poder más grande del mundo en control. Siempre intentando que se quede quieta, fija, estática. Pero, ese día, ese segundo, por primera vez, perdí el control. Si ellos no hubieran estado ahí, si esa maldita alarma no hubiera sonado, si yo hubiese mantenido el control. Yo siempre mantuve el control desde que era un niño, cuando solamente éramos Barry y yo y... Y... Lo sé. Lo sé. No estoy huyendo de la verdad. Sucedió. Y yo lo hice. Rápidamente fui adentro, y comencé a buscar algo que... No lo sé. Fue algo que pudiera ayudar. Y ahí fue cuando los vi. No sé por qué, pero por algún motivo, ellos no habían salido. Se habían quedado dentro. Y entonces, comprendí lo que podía hacer con su ayuda. Con Buster Gold y Harley Quinn. Mientras ellos estaban saliendo, sin que lo supieran, moviéndome tan rápido que no podían verme, los puse de vuelta en las camas. Y luego, muy rápido, programé las cámaras holográficas de sus cuartos para que les mostraran todos los cuerpos de gente que había muerto. Por supuesto, ellos pensaban que estaban saliendo del santuario, pero no, estaban de vuelta en su habitación. Y luego también programé las proyecciones para que ellos vieran cómo el otro me asesinaba a mí. Harley vio cómo Buster me disparaba. Buster vio cómo Harley me aniquilaba. En pocas palabras, cada uno de ellos pensaba que el otro había matado a todos en el lugar. Mientras tanto, yo observaba todo eso. Traté de tomar prestado un poco de la tecnología de Buster. Él tenía un dispositivo de refuerzo, así que cuando intenté robárselo, el escudo se activó. Pero yo tenía velocidad, lo que significa que yo tenía tiempo. Así que estropeé el escudo. Luego, usando la tecnología de Buster, viajé cinco días al futuro y me encontré a mí mismo. Harley le dice a su otro yo, hay una flor flotando en el río Gotham. Encuéntrala y plántala. Eso sería lo último. El otro Harley contesta, ¿eso es todo? A lo que él contesta, sí, supongo que es todo. El otro Harley contesta, ok. Luego mata a su otro yo. Escuchamos la voz de Harley que continúa narrando. Traje el cuerpo de regreso al pasado, moviéndome tan rápido que ni siquiera puedes imaginarlo, coloqué todos los cuerpos como si hubiese sido un asesinato que pudiera haber perpetrado cualquiera de los dos. Harley o Buster. Trabajé gran parte de mi vida junto al más grande detective de escenas de crimen de todos los tiempos. Sabía totalmente qué pistas dejar, qué pistas Barry encontraría y cuáles no haría, pero que sí encontraría Batman. Puse el cuerpo de mi otro yo junto al de Roy. Me parecía correcto, o sea, ambos estábamos ahí al comienzo. Después, luego de que Buster haya visto la simulación que programé donde vio a Harley matar a todos, lo dejé tan rápidamente afuera que para él nunca estuvo dentro de la casa. Todo sucedió ahí, al aire libre. Él estaba bastante conmocionado, así que se fue del lugar. Luego hice lo mismo con Harley Quinn. Nunca notó que yo la saqué hacia afuera. Ella también estaba conmocionada, pero vio a Buster huir y lo siguió. Luego hice lo que tenía que hacer con la gente de santuario. Los destruí, para así ocultar toda la manipulación que yo hice en sus sistemas. Luego dejé esa nota en la pared, la nota loca que decía PUDELADORES. ¿Sabes lo que quise decir con eso? Lo explicaré. Barry me contó sobre eso. A él le encantaban esas cosas científicas de la historia de la ciencia. Era un hecho flash. Los PUDELADORES eran aquellos que removían los defectos del metal fundido, para dejar al acero más perfecto y maleable. Pero el asunto de los PUDELADORES era que no vivían mucho. Respirar ese metal, ese desperdicio tóxico que sacaban del acero, los hacía enfermar y los mataba jóvenes. Casi como si lo que estaba mal en el metal se metiera dentro de ellos, como si los corrompiera. Pero, con todo ese metal, esas barras de acero prácticamente perfectas que ellos lograban, construyeron ciudades enteras, construyeron un nuevo mundo. Los PUDELADORES estaban muertos, pero el mundo era hermoso. Y fuerte. En fin, los cuerpos, Buster, Harley, su pelea, los PUDELADORES, todo funcionó. Distrajeron a todos. Hizo que todos se fijaran en un asesinato falso y en unos sospechosos que también son falsos. Y mientras tanto, a pesar de lo que yo había hecho, yo era libre. Verá, eso me dio tiempo. Me dio cinco días. Cinco días desde que yo cometí ese error, desde que perdí el control. Cinco días hasta que vendría yo mismo a matarme. Cinco días. Cinco días. Cinco días para mí. Para hacer algo bueno como lo que había hecho mal. Cinco días, señorita Lane. Para que yo, por fin, diga la verdad. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo al hacerlo. Y no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC Comic que subirá al canal ni bien salga el nuevo cómic. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!